Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un nuevo vídeo con un solo código de averías. Como dijimos en esta temporada, queremos hacer vídeos tremendamente prácticos. En esta ocasión vamos a hablar de la caldera Biesmann Vitodense 100 y de qué código de avería vamos a hablar, del F9. El F9 está relacionado con el ventilador. ¿Qué puede estar pasando con el ventilador? Que no está llegando durante el arranque al umbral de revoluciones que tiene que llegar. Entonces la caldera nos va a bloquear. ¿Por qué puede ser esto? Vamos a ver que no esté dañado, evidentemente. Vamos a ver que no haya nada que pueda obstruirnos el ventilador, algo que lo bloquee. Bueno, si sencillamente desmontar y limpiar, pues de maravilla. Vamos a mirar el cableado, como siempre digo, el conector del ventilador, el conector que va a la placa electrónica y que todo esté correcto. Ya sabéis que una mala conexión puede darnos estos errores y que los dispositivos estén bien. Tanto la placa electrónica le esté mandando señal al ventilador, como el ventilador también esté correcto. Que vemos que hay algo que lo está obstruyendo, limpiar y marchando. ¿Vale, amigos? Chao.